El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda una de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda una de maldad Para sanar, para librar mi alma Oh, manda al fuego, manda al fuego de los cielos Jesucristo, llena hoy mi corazón Santo Espíritu, llena hoy este lugar Vamos todos a adorar Oh, manda al fuego, manda al fuego de los cielos Jesucristo, llena hoy mi corazón Santo Espíritu, bienvenido a este lugar Vamos todos a adorar Delante de tu presencia, si yo quiero adorar Danzamos y saltamos, es nuestra libertad Oh, delante de tu presencia, si yo quiero adorar Danzamos y saltamos, es nuestra libertad Oh, manda al fuego, manda al fuego de los cielos Jesucristo, llena hoy mi corazón Santo Espíritu, llena hoy este lugar Vamos todos a adorar Oh, manda al fuego, manda al fuego de los cielos Jesucristo, llena hoy mi corazón Santo Espíritu, llena hoy este lugar Vamos todos a adorar Vamos todos a adorar Vamos todos a adorar Sabe joven y sabe hermano que mientras cantaba acá Meditaba, meditaba cuantas, pueden estar cómodos Meditaba en cuantas cosas, tal vez hemos podido vivir esta semana Nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad De cuantas cosas nos ha librado el Señor esta semana, amén Dios ha sido fiel con nosotros, Él ha sido bueno con cada uno de nosotros Nos ha sustentado, nos ha guardado y por ese motivo es que estamos en este lugar Para rendirnos delante de Él No había otra razón por qué venir a este lugar si no fuera a rendirnos delante de Él Yo sé que usted ha venido con esa necesidad Bueno hermano, el grupo Espada ha venido trabajando laboriosamente Quiero presentar a mis líderes y que se pongan en pie mis líderes Uy, es que vea, que talento El hermano Ebelio los mira Uy, hermano Ebelio le presento a mis líderes Del grupo Espada, Iglesia Le presento a los líderes del grupo Espada Hermano Wilson Wilson Piraquive Ah, el hermano Nando y Wilson Bueno, mil líderes Sí, dejémoslo hasta ahí, mil líderes Voy a invitar a mi hermano Nando El grupo Espada también en tonal avanzas Le digo que hubo una ardua preparación para un especial ¿Cierto hermano Nando? Entonces voy a invitarlo A este lugar y a los que tienen a bien este especial Recuerde, el grupo Espada es cortante Así que prepárense, grupos que vienen Gloria al Señor, demos una alabanza a nuestro Dios Gloria al nombre del Señor Jesús Sabe hermano que Aunque a nuestra vida vengan problemas o dificultades No hay ninguna de ellas Que puedan resistirse a nuestro Dios Y nosotros por nuestro Dios Tenemos victoria Y eso es lo que queremos declarar en esta noche Por nuestro Dios tenemos victoria Aleluya Aleluya No hay temor No hay temor No hay temor que con mi fe no se pueda mover Yo tengo la armadura Yo tengo la armadura Y la espada de quien me envío Me levanto y declaro victoria Ya Dios me la dio No hay temor que con mi fe no se puede ver No hay temor que con mi fe no se puede ver No hay temor que con mi fe no se puede ver Victoria 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 Pandera levantaré Y confesaré Victoria No hay temor que con mi fe no se puede ver No hay temor que con mi fe no se puede ver No hay temor que con mi fe no se puede ver Aleluya Tú eres nuestra victoria Jesús Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Ni no silent Ni no No hay temor que ante Él permanezca, no hay montaña que con mi fe no se pueda mover. Yo tengo la armadura y la espada de quien me envío, me levanto y declaro victoria, ya Dios me la dio. No hay temor que ante Él permanezca. No hay montaña que con mi fe no se pueda mover. Yo tengo la armadura y la espada de quien me envío, me levanto y declaro victoria. Ya Dios me la dio, cántalo, declaralo. Victoria, si Él a mi frente va, yo puedo cantar. Victoria, cuanta conmigo. Victoria, cuantera levantaré y confesaré. Victoria, cuanta conmigo. No hay temor que ante Él permanezca. No hay montaña que ante fe no se pueda mover. Yo tengo la armadura y la espada de quien me envío, me levanto y declaro victoria. Ya Dios me la dio, tú eres mi victoria. Victoria, victoria, si Él a mi frente va, yo puedo cantar. Victoria, cuanta conmigo. Victoria, bandera levantaré y confesaré, victoria, confiésalo, victoria, declaralo. Si Él a mi frente va, yo puedo cantar, victoria, victoria, aleluya, 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 aleluya. Confesaré, victoria. Confesaré, victoria, aleluya, aleluya. Amén. 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 Amén.